Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, psicóloga Melba. Buenos días con todos los ciudadanos que han tenido la gentileza de acompañarnos en esta oportunidad, en este deber ciudadano, en el que todos los funcionarios públicos tenemos el deber de rendir cuentas de las tareas encomendadas en un determinado periodo. La dirección provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, El Oro, tiene a su cargo la administración de las prestaciones y servicios que se entregan a los afiliados, jubilados y pensionistas a través de los cuatro seguros especializados. Seguro de salud, seguro de pensiones, seguro social campesino y seguro de riesgos del trabajo, fondos de tercero y seguro de desempleo. Tengo el honor de poder compartir con todos ustedes los resultados de la gestión desplegada durante el periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del 2021 en los 14 cantones que integran la provincia del Poro, cuyo trabajo fue realizado por parte del gran equipo que integra esta noble institución, mismo que permitió alcanzar los resultados que a continuación les comparto a cada uno de ustedes. cobertura institucional El IES brinda sus servicios en los siguientes cantones, Arenillas, Atahualpa, Palsas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portobelo, Santa Rosa y Saruma. La cobertura a nivel provincial se detalla a continuación. Tenemos un número de afiliados activos de 124 mil 450, dependientes del seguro social campesino 11 mil 657, recaudación de mora patronal 10 millones 695 mil 418 con 92 centavos. Mora patronal 39 millones 242 mil 123 con 9 centavos. Pensionistas del seguro general 18 mil 668. Pensionistas del riesgo de trabajo 434. Pensionistas del seguro social campesino 1 mil 900. Afiliados de trabajo del hogar no remunerado 4 mil 343. Afiliados activos independientes 7 mil 756. Afiliados con relación de dependencia 112 mil 351. Jefes de familia afiliados al seguro social campesino 8 mil 41. Afiliados cotizantes 7 mil 27. Los logros alcanzados gracias a la gestión realizada por los servidores encargados de recaudar valores a favor del IES, se logró cumplir en un 99.95% de la meta establecida de recaudación para el año 2021, siendo esto el monto de 33 millones 366 mil 5 con 38 centavos. Faltando apenas 17 mil 934 con 37 centavos. Para la consecución de la meta establecida en 33 millones 383 mil 939 con 76 centavos. La unidad provincial de prestaciones del seguro de salud el oro en el año 2021 incrementó el número de prestadores externos calificados y dispensarios médicos anexos para una mejor atención a nuestros beneficiarios. Se brindaron derivaciones dentro y fuera de la provincia a nuestros afiliados. Asimismo, se realizaron pagos a nuestros afiliados por concepto de subsidios de enfermedad y maternidad. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a las cuatro unidades médicas con tipología A1, que son Torata, Milagro 2, Morales, Muluncay. Estas unidades médicas no han recibido ningún tipo de mantenimiento desde el año de su construcción, es decir, desde el año 2016. De esta forma, la institución logra conservar la vida útil del bien y la atención a nuestros afiliados cumpliendo los objetivos institucionales. Se realizó la contratación del servicio de enlaces de datos para los 16 dispensarios médicos del Seguro Social Campesino El Oro, debido a que feneció el contrato con la Coordinación Provincial del Seguro Social Campesino de Loja. Esta contratación se realizó en el Centro de Responsabilidad Presupuestaria del Seguro Social Campesino El Oro. De manera plurianual se realizan estas contrataciones. El contrato pues está vigente desde el 28 de diciembre del 2021 y vence en el 2024. Se realizaron pagos a prestadores externos por las atenciones dadas a los afiliados del Seguro Social Campesino por el valor de 2 millones 382 mil 255 con 50 centavos. Se realizaron gestiones con la Subdirección Nacional Financiera del Seguro Social Campesino para que se asignen más recursos debido a que la asignación inicial no alcanzó la misma que fue atendida de manera favorable y se pudo cancelar la deuda de trámites rezagados de años anteriores. Con respecto al pago de prestadores internos, esta unidad canceló el valor de 4 millones 917 mil 972 con 68 centavos al Seguro de Salud El Oro. Por las atenciones dadas a los afiliados del Seguro Social Campesino en las diferentes unidades médicas. Asimismo, se gestionó recursos con la Subdirección Nacional Financiera, la misma que fue atendida de manera favorable, ya que el presupuesto asignado no alcanzaba para cubrir el pago de la deuda. Implementación de políticas públicas para la igualdad, políticas públicas generacionales, programas de adultos mayores de personas del sector urbano y rural. Se realizan talleres en los siete cantones donde existen unidades médicas y en distintas parroquias donde existen dispensarios del Seguro Social Campesino. Políticas públicas de discapacidades. En los dispensarios del Seguro Social Campesino se realizan evaluaciones constantes de los miembros que integran los diferentes núcleos familiares para identificar a las personas con discapacidad temporal o permanente. Ejecución programática y presupuestaria. La dirección provincial en el año 2021 tuvo un presupuesto codificado de un millón trescientos veintiún mil ciento cincuenta y nueve y un presupuesto ejecutado de un millón cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta y cinco con siete centavos. El Seguro de Salud tuvo un presupuesto codificado de noventa y un millones novecientos noventa y siete mil quinientos ochenta y ocho con noventa centavos y un presupuesto ejecutado de noventa y un millones ciento treinta y siete mil doscientos veintinueve con un centavos. El Seguro Social Campesino tuvo un presupuesto codificado de nueve millones setenta y cuatro mil ochocientos noventa y tres con noventa centavos y un presupuesto ejecutado de nueve millones nueve millones cincuenta y dos mil quinientos ochenta y seis con cincuenta y un centavos. Seguro de Riesgos del Trabajo tuvo un presupuesto codificado de ciento cuarenta y siete mil quinientos seis y un presupuesto ejecutado de ochenta y un mil noventa y cinco con cincuenta y dos centavos. El Seguro de Pensiones tuvo un presupuesto codificado de ciento dos mil quinientos treinta y dos y un presupuesto ejecutado de ochenta y un mil setecientos sesenta y uno con cincuenta y nueve centavos. En total tuvimos un presupuesto codificado de ciento dos millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos setenta y nueve con ochenta centavos y un presupuesto ejecutado de ciento un millones cuatrocientos mil novecientos diecisiete con setenta centavos. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios. En total tuvimos una ínfima cuantía en la cual se adjudicaron tres procesos por ocho mil seiscientos treinta y cinco. Y se finalizaron dos procesos por siete mil ciento treinta y cinco. Se encuentra en ejecución un proceso a la presente fecha. En lo que respecta a menor cuantía se adjudicaron catorce procesos por ciento treinta y siete mil trescientos ochenta y siete con setenta y tres centavos. En lo que respecta a régimen especial se adjudicó un proceso por doscientos setenta y seis mil sesenta y tres con cincuenta y dos centavos que corresponde al enlace de datos por cuatro años. En lo que respecta a catálogo electrónico se adjudicaron dos procesos por seis mil doscientos treinta con ochenta y cinco centavos. Existe un proceso finalizado por mil setenta y seis punto veinticinco y el segundo finalizó a inicios de este año dos mil veintidós. Muchísimas gracias, estimada directora, por aquella socialización de datos tan importantes que usted acaba de desarrollar en este momento. Ustedes ven en su pantalla este es el correo electrónico oficial por el cual en los últimos ocho días que ha sido socializado por nuestras redes sociales oficiales. Hemos estado recibiendo algunas inquietudes para poder desarrollar durante esta rendición de cuentas a nuestro correo electrónico oficial rendición de cuentas dos mil veintiuno el oro arroba gmail punto com. En este contexto, estimada directora, hemos tenido algunas preguntas. Por tanto, voy a dar lectura a alguna de ellas para poderles ir desarrollando en este momento. Sí, la primera pregunta nos indica en relación a los servicios del programa de envejecimiento activo. Un usuario de este programa nos dice sabemos que los contratos de los instructores de los CAN vencen en el mes de abril. Quisiéramos saber, directora, si los talleres van a continuar el resto del año. Me permite un segundo para poder activar su audio. La escuchamos. Claro que sí. Los servicios y talleres del programa de envejecimiento activo en el oro continuarán desarrollándose de manera normal. En la actualidad nos encontramos en proceso de contratación de instructores para el nuevo periodo de clases dos mil veintidós, dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro. Muchas gracias, directora, vamos hacia la siguiente pregunta en relación a afiliación. Un empleador, un empleador, un empleador nos pregunta en qué estado se le permite al empleador anular una novedad en el sistema. El empleador puede anular una novedad en el sistema mientras esta se encuentre en proceso. De no ser así, debe acercarse a nuestras oficinas a realizar el trámite correspondiente. Gracias y vamos a la tercera y última pregunta que tenemos por aquí. Un afiliado nos manifiesta la siguiente inquietud. Quisiera saber si al bajar las restricciones del COE nacional se reanudarán al cien por ciento los trámites de manera presencial en la dirección provincial y es el oro. En la actualidad se están prestando todos los servicios de manera presencial en cada una de las áreas administrativas de la dirección provincial del IES, el oro. En relación a los trámites que realizan en nuestro Centro de Atención Universal, pueden tomar su turno en línea ingresando a nuestra página institucional www.ies.gov.es. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, esto es un evento corto que tiene como objetivo realizar un resumen de aquellas actividades, gestiones, hitos, metas que se alcanzaron durante el año 2021. Recordemos que fue una rendición de cuentas del año 2021, el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Agradecemos a las autoridades, ciudadanos, a toda la audiencia que se ha dado cita en este evento virtual del IES, institución que cumple con el deber de informar a toda la ciudadanía. Gracias por su participación, que tengan todos un excelente día. La grabación de este evento podrán observarlo ustedes en los próximos días en nuestra página web www.ies.gov.es. Muchísimas gracias a todos los presentes. Retenemos y profundos agradecimientos. Reitero mis profundos agradecimientos a todas las personas presentes por confiar en los servicios que brinda la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Oro con una atención de calidad y calidez. Tengan la seguridad de que continuaremos trabajando por el bien institucional. Gracias por su acompañamiento a este evento de rendición de cuentas. Será hasta una próxima oportunidad.